¡Ey, ey! Está súper duro el tema de mi hermano Flyboy. ¿Qué es lo que es, Flyboy? ¿Qué es lo que es? Nada, Coco. Primeramente, dale la payora a todos los seguidores de uno. Tú sabes, mi panalismo aquí encendido. D.O.N. en el estudio, Symphony Studio. Y la payorita también para este muchacho, el guardaespaldas personal de D.O.N., el bello. ¡Ey, ey! Háblame de este estudio. Este estudio es nuevo, eh... Claro, solo... ¿Cómo? Perdón, repíteme el nombre. Symphony Studio. Entonces, tú estás grabando allá con... Sí, tú sabes que estamos en unión ahora trabajando con D.O.N. Ok, ok. ¿Qué es lo que es con este tema? ¿Qué es tu busca del pueblo sabanetero que le llegue a este tema? No, tú sabes del tema. Este es un baile que se llama Jerk. O sea, un tema que se llama Jerk y tiene un baile. Eso es americano. Entonces, nosotros hicimos una versión en español aquí en Sabaneta para meter el bailecito también para que los tigres se activen. ¿Y tú crees que aparezca al tigre que baile que sea bacana el día? No, eso se aprende porque hay tutoriales en YouTube también que lo pueden buscar. Ok, mi semanito de fortuna que él quisiera ver al Super Lima en la emplanada de María y bailando eso. ¿Qué tal me quisiera verlo al IME? A ti también, cojo. Ey, no, eso es una baile bacana. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Flybo ahora mismo en estos momentos? ¿Está puesto para lo de él? ¿En qué estamos hablando? Estamos preparando lo que es un CD de promoción que viene con cuatro temas para tirarlo ya para arriba. Tú sabes, ya estamos... Ya aquí mangamos todo lo que íbamos a mangá. Ahora hay que trabajar para eso. Ahora ya tú te vas, como te digo, a nivel nacional. Sí, vamos a trabajar primero en Santiago y Puerto Plata. Juan, más o menos, dale fakes a la gente. A principios del mes que entra estamos trabajando en eso ya. Ok, ya estaremos viajando. Ya tú sabes, siempre la pa' llorar por los tigres sabanetas que si no están activos con Flybo. Y pan a DJ Coco. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene de Flybo? ¿Qué más viene? Estamos terminando los temas que faltan para el mixtape. Y aquí no hay miedo, no, que la gente no vaya a creer que eso se quedó atrás, eso viene. Luego el mixtape ya te quedarás ahí... No, después de eso vamos a preparar un álbum entonces con 18 temas. Ya. El mixtape, ¿con cuántos temas estarás contando el mixtape? 10 temas y un intro. ¿Cuál de featuring con raperos locales? Es posible que hagamos featuring también con raperos nacionales. ¿Cómo te llevas tú ya con los raperos nacionales? ¿Tienes una buena relación? ¿Tienes cuña? ¿Estás pegado con los tigres? Con ellos así directamente no, pero tengo contacto con gente que trabaja con ellos. Y posiblemente hagan featuring, tú sabes. Ok, ok. Eso está bien que ya los raperos que se lleven del ejemplo tuyo, te empiecen a internacionalizarse. Que no se queden estancados, simplemente incendiados a Rodríguez y lleven sus proyectos a otro nivel. Claro, tú sabes. Déjame darle también la pa' llorar al Big Boss que está activo con uno. Siempre metiendo mano heavy, Sport Music. Mi pana Johan Sport, que está fuera del país también, pero él siempre está al ande con uno. Y a la Shorty Blink, la Diablita, toda esa gente de la Malito, de lo Malito, tú sabes. Nino Flo, está activo. Mi pana Nino Flo, que tiene sus payolas ahí en el tema también. Vamos a ver qué es lo que hay con esta llamada. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello. ¿De lo que hay? Háblame sobre este tema de Flybook. También está bien. Ajá, pues está topio, hermano. Cuídate. El tema está duro, dice la audiencia. Eso está bien, que le llegue al pueblo sabanetero. Bueno, mi hermano, placer inmenso y invita a la gente a que pidan tus temas y que sigan monitoreándote en tu carrera, que sigan contigo. Dale la página web, dale toda la vaina bacana donde te pueden encontrar todos tus temas y toda tu trayectoria artística. No, claro. Yo el tema te he treinado aquí. Ahorita el tema va a estar en todas las páginas de aquí, de Sabaneta, sabanetecerolo.com, losburrodermillón.com y en mi página oficial, flyboymusic46.tk. Sí, ¿quién me habla? Dime, papo, ¿te gustó el tema de Flyboy? Está duro. Está duro, está duro. La gente de la parte alta, el tío A.1. Está todo mi hermano, papo, cuídate. Mi pana Leo R, el émbulo, oye los nombres de ese tío. Papo, el bello, pero el bello, el bello, el bello, el bello, es el bello más raro ese. Vamos a ver que la gente está activo, la gente sigue llamando. Hello, buenas. Buenas. Sí, ¿quién me habla? María. María, ¿te gustó el tema de Flyboy? Está chulísimo. Gracias, María, entonces, por la sintonía. La gente le ha llegado el tema y que lo pidan en esta programación a través de los 92.3 de Jumbo al 809-580-2011. Jerk, así tú lo pides, el DJ Coco te lo coloca. Un mensaje a la juventud. Como siempre te lo he dicho, Coco, la juventud que luche por sus sueños, que tire para adelante, que no deje que a nadie le tronche su camino, ¿tú me entiendes? Hermano, gracias por usar este medio para difundir tu música que tanto le ha llegado al pueblo sabanetero. Yo sabes que contigo estamos, tío. Ya, otro poquito de este tema que está ratatadísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!